Hola, Bibi, buenas noches. Escuchame, nosotros con las chicas esta noche estamos viajando, así que tipo 4 de la mañana estaremos por ahí. La chiquitita que estaba recién, dice, yo me traje los tacos, dice. Esta noche, dice, yo me voy a chupachanguear. Pero acá no hay, le digo, son 5 cuadras, y re chica. Me mandó mensaje un pibe que estaba preso, supuestamente, amenazándome que hoy le iba a apuñalar a todo mi marido. Me encantaría pasar por un penal de mujeres a ver si veo tanta cantidad de hombres sufriendo. No, 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 olvidate. ¡Me dañe la puerta! ¡Vamos, llueve! ¡Cócalo, chico! ¡Vamos, puerta! ¡Vamos!